Don Jacinto Nos dijo allá Pensamos que todo esto se iba a terminar El cielo se fue nublando cada día más Hasta que todo San Pedro quedó en la oscuridad No, 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 no Gerardo puso al terri sobre el saguán Le dijo pobre mi perro ojalá sepas nadar Mi madre lloraba leyendo una carta de papá Por favor no llores mi vieja que pronto llego ya Y así te canto Don't you cry my love Don't you cry again I will be with you After the Rio Grande Oh my sweetest heart I will be with you I can follow you Swimming the Rio Grande guitar solo Don't you cry Let's verse Don't you cry You's actually been the Spanish Spirit I will be with you Holy I will be with you Your dynasty And to be with you Gracias por ver el video.